Este tema es para complacer, damas y caballeros, y qué bonito es el amor de amantes, qué bonito es esconderse de la esposa, esconderse de la novia, y qué sabroso, en verdad, es ese amor, lo más puro y sincero que pueda haber, el amor de amantes para mi tía la chacala que no sabe qué cosa es eso. Vamos a bailar para Chani, mi gigante, vamos a bailar mi carnal Rafita y su gran amor Toñita, el gancito y los cuellos negros de corazón, dice, dice, vamos a bailar para el famoso secreto, vamos a recordar qué ricura de comida, amor, amor, de selfie, mi José, bailando a ustedes, mi canal El Violín de Torancita, todos los vagos de Ida Cantepel, el mamazo padrino, mi compadre Gimmy, Goyani de corazón, oye que estamos, escúchalo mi compadre poste, cómo dice, no me pinjas ni me mientas, te lo pito por favor, siempre contigo de corazón, como Buluballo, mi hermosa Lili Modragón, la pollo, la famosa Adriana, paga las pintas de corazón, para el sucro, esas brosas de Sammy Micheladas, la bruja, cada unidad y al despertar, oye como dice, vamos a bailar que sabor el trompa, los patos de la ronda, diamantes del amor, que estás tracando por el hermado de Cacalote, hermana de Cacalote, confía siempre contigo, para mi canal y bala, y mi hermosa, a mi, 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 a mi. Vamos a bailando chabón, esta noche para los famosos areganes de zomino, con los famosos pelos y el pirata, para el pato y el famoso male y el zumbido ahogando mi amao, y se, se, chabón, se oye benito, se oye bonito, se oye perro, sonido caricia de corazón, jejeje, el fantástico sonido caricia, es otra cosa. Vamos a bailar para Andy la abuela, van y su gran amor cae, con la banda de San Agustín Chito Calvario, tu carnalito y barbechor y nayes, el famoso Chema siempre contigo de corazón. ¡Viva la vicia! No me minta aquí Miquel, este tema para mi vecino, que no se me acuerdo como se llama mi vecino, Allí en la Vicente Guerrero, y Pubis TV nos acompaña, el carnal famoso Chuchit, la banda de los angelitos killer de corazas, ahora es que suene bonito. Ahora el César, llegó toda la banda Chupibanda que te cumbia, Chamangos 3 de Capichelada, Yasmín, Shamoso, publicidad de suerte, Rasmado, Cusky, Shami, Villagi, panelos de Gaspar que el famoso de San, porque somos otra cosa. ¡Eh! ¡Vamos a bailar que sabrosura! Todos los chamangos 57, para el famoso Breso, mi compadre Kike, y su gran amorini, la famosa Elsa Doña Moni, la banda de la zona azul, mi compadre Wichu y su pequeña Camila, para el chicharrín del trident, el mix, el taxi, el sabor de la banda de la zona azul, para la hermosa Angie, esta noche, y su Siki Riki Paz, las gritonas de Zambayú. ¡Vamos a bailar como dice! ¡Escúchala mi Kike! ¡No me pintas que me diga más de ser! ¡Escúchala mi Kike! 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 ¡El sabor es un orgullo y un placer! ¡Solido Caricia! ¡Volverte a ver! ¡Picheladas, la bruja, la carpintería, San Panchito, el famoso chiquito Pegalón! ¡Otra visión! ¡Vamos a bailar que chabón! ¡Para los metálicos de la popular! ¡Pepe y escopete rubio cerca luchan! ¡Escúchala mi Kike! ¡Escúchala mi Kike! ¡El perro de la banda de Cana! ¡Oye siempre Caricia! ¡Y sé! ¡Escúchala mi Kike! ¡Mi compadre famoso Irving! ¡Jejeje! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Igual que mi compadre Vigo! ¡Otra cosa! ¡Escúchala mi Kike! ¡Todos los sobrinos alceros! ¡La banda hasta la victoria! ¡Siempre Caricia los de corazón! ¡Escúchala mi Kike! ¡Ahora que deja el sabor escúchala! ¡Escúchala mi Kike! ¡Y Kike y su gran amor tricelda! ¡La mandita de la 3 y la 10 siempre contigo! ¡El mejor Iván Alejandro Caricia de corazón! ¡Caricia! ¡No me quede! ¡Escúchala mi Kike! ¡Este tema para el nuevo imperio de los Vipers sin amor! ¡El Locotos Baldo, el famoso Gata! ¡A los rasgos de Fiker Llana! ¡El Saroche para el famoso Chiquito Rosa! ¡Vican al famoso Mojo! ¡Para el Gasper Lupe en la bandota de San Isidrito del Mar! ¡Maniáticos PSK! ¡Para Yuli de Cacalotecubia, San Pachito Catecubia! ¡Para el Rosa y su gran amor Sol Almazán! ¡El Solín! ¡Chiquilín! ¡Muy diamante! ¡Mario Mar la Gata! ¡Mi hermosa Lulu, mi hermosa Pollito! ¡Para el famoso Calimán y el Ojo! ¡Todos mis Budas allá en la libertad! ¡Cómo se les extrañan los Budas! ¡Escúchala! 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 ¡Para la famosa Flaca y el Zapato! ¡Para el famoso Tortuga, el Ramito y los Gatosos Ney! ¡La hermosa Yarny! ¡San Antonio Cacalotepega, el famoso Layo! ¡Para la China de Tehuacán y el intruso! ¡Amor de amante! ¡Oye como dice! ¡Amor! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar para mi hermosa Jessy Torres! ¡Va de chicharrina, chupón impresionante! ¡Desde el sabor, sonido a la sombra, papi! ¡Uno caricia de corazón, como dice! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar para el Melchor y el Iván! ¡Pancita se ve! ¡Mi canal El Pabis allá en iluminación! ¡Para el secretario El Timo! ¡Y el famoso Cachis! ¡Este tema para Melchor y Iván de Chema! ¡Hermosa Naye! ¡Saludos especiales! ¡Para mi canal El Chino! ¡El Iguanta hasta San Luis Potosí! ¡Sus Warners de parte de la hermosa linda Cati! ¡Sus peques sabrositos de Cholula! ¡San! 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 ¡Sabrosas! ¡Dices! ¡Perdóname que pinta por hacerte sufrir! ¡Pero representar a los chamacos 73 tengo que viñir! ¡El famoso de Galroña! ¡Para el víboras mi canal El Beso! ¡Pal famoso Wopper Maldito Jota! ¡Lavius Hopi Los Chamacos 73! ¡El Barrio de la Cruz! ¡Siempre son amigo Sonido Caricia! ¡Mi Conejo del Sabor de Tlaxcala 5! ¡Y su gran Amor Hermosa Minerva! ¡Su triple Aria Neri Areli y Altos Conejitos Sabrositos! ¡Palpapazo Iven y su gran Amor Mari! ¡La gente de Atzompa! ¡Panchuco Hidalgo y El Arena! ¡Amor de Amantes! ¡Que viven en la misma casa! ¡Sensi! ¡Y José! ¡Pero ya serán! ¡Los Winners Forer! ¡Lavante de Ocotitán! ¡Palpapazo Johnny Xabilito! ¡Clan Sonidero TV! ¡Qué changuita! ¡Locos Gracie de Corazón! ¡Para mi compadre el famoso Rosita! ¡Para Rafaelito Coma! ¡Y su gran Amor Toñita! ¡Para El Cuchito! ¡Y ya estoy! ¡Lanito Barrio de Jesús y de un gran Amor Chío! ¡Mi hermosa Kendra! ¡Mi carnal Marquitos Éxtasis! ¡Esta Noche de Corazón! ¡Tu carnalito Iván San Agustincito Calvario! ¡Agoniza ya se va! ¡Y el cielo cayó un cada imperdurosa! ¡Que cada peta lo decía mi Yulia y la más hermosa! ¡Siempre contigo el sonido caricia! ¡Malper sin Amor! ¡La pata de San Incidrito del Mal! ¡La pura chigonería contigo! ¡Mi hermosa Beba Blues! ¡Mi compadre Clachica! ¡Chocos sabrosos! ¡El Corek y su gran Amor! ¡La hermosa Montse! ¡Agoniza ya se va! ¡Pancita se ve! ¡A que pinche el temazo! ¡Es un orgullo y un placer! ¡Llegó la banda de los dos que me verán en juicio a la famosa Jessica Torre! ¡Maribla Chabelo Torre! ¡La pata de Castillo! ¡Hermanas contra el polúmero de Nascaracito! ¡Carlitos de Cholula! ¡Raspado Chupipata Catecubia! ¡Maribla Chabelo Torre! ¡Papiola Calle Rayegar y Chichanga! ¡Ahora casi! ¡Se va! ¡Directo desde el anexo porque ellos son! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Otra cosa de corazón! ¡Es otra cosa! ¡Sí señor!